Música 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 Amén. 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 La nueva norma La nueva norma, viene. Ahora vamos a poner románticos, románticos Este cuando había hablado antes aiódán la voz está acá pensando tan 1944 porque o sea vamos vamos perdón me crucé el sol mi corazón no tengo vida tu vengan no hace tiempo en otra vida y yo en que se funcionó y aunque no funcionó yo tendré en mi vida no me pidas disculpas que la culpa es mía no no por qué rompo mi corazón así porque quiero mi corazón aquí por qué por eso lo rompí por qué por eso lo rompí por qué por eso lo rompí este espacio me por qué por eso lo rompí me por eso lo rompí por qué por eso lo rompí por eso lo rompí un me por eso lo rompí No puedo creer aquí, porque soy un ruido y feliz Porque me diré mi corazón así, así que me quedaron aquí Porque no me tocó creer aquí, puedo ser mío ¡Abre la montaña! ¡Abre la montaña! ¡Como tú! ¡Abre la montaña! Así como que me violan a mí, todo el tiempo no me traje Porque soy un ruido y feliz Porque me daré mi corazón así, así como que me quedaron aquí Porque el momento viene a estar aquí, cuando soy un ruido y feliz ¡Abre la montaña! ¡Abre la montaña! ¡Abre la montaña! ¡Como tú! ¡Abre la montaña! ¡Gracias! ¡Gracias!